Televisa presenta No me importaría morir si no te tengo Otra parte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta los años ¡Campeota! Destilando amor Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Lo siento mucho Véalo Véalo Mírenlo Está muerto Está muerto Asesino 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 Viniste a sesionarte de que Artemio está muerto Pues aquí está tu hora Mírala Señora, por favor Mi esposo murió el día que le hiciste el favor de transportar su tequila a Hawái Hoy los doctores certificaron que falleció de un infarto Pero tú, pero tú lo mataste mucho antes Sal de aquí Sal Señor Altagracia Fuera que te vayas Déjame velar a mi muerto en paz Vente Señora Yo sé que el dolor le hace hablar así Pero con el tiempo va a ver las cosas con más tranquilidad Cuando el tiempo pase Tendré la serenidad para odiar a Aarón Montalvo Por el resto de mis días Aarón nunca me dijo que estaba haciendo negocios con el cliente de Artemio Mariana y yo lo descubrimos revisando el balance de fin de año Esa fue una imperdonable torpeza de Aarón Sí, y ahora todo el mundo piensa que nosotros jugamos sucio Y que nos queremos quedar con el cliente de Hawái Patricio, mi hijo te comentó algo de esto No, 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 tío No sé para qué te hice caso, papá Aquí no somos bienvenidos, vamos ¡Un momento! Quiero que me expliques ¿Por qué diablos negociaste con el cliente de Artemio? Si se los hubiera comentado Sabía que por prejuicio se iban a oponer Cometiste un terrible error ¿Sabes lo que el gremio piensa ahora de nosotros? ¿Y eso qué importa? ¿Qué? El cliente perdió a su proveedor ¿Tú crees que alguien de la Irene nos hubiera tocado el corazón Desaprovechando la oportunidad de conseguir uno de los clientes más sólidos de Estados Unidos? ¿Te apuesto que todos los productores terminaron ofreciendo su tequila? Pues eso fue una vileza Lo que tú hiciste no tiene nombre Jamás te viste surtir la tequila a ese señor Te equivocas, papá Eso es lo que precisamente nos hace diferentes a ti y a mí Nosotros fuimos los primeros en enterarnos De que le habían cancelado el contrato a Trejo Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad Y por si no lo sabes, hicimos un gran negocio Y cuando veas las utilidades que produce este cliente Se te van a quitar los remordimientos y los malos humores Todas veces que este lugar me merece respeto De lo contrario, te respondería con un par de cachetadas Tío, 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 por favor Tío Tío Espérate, Alonso Suéltame Tú me nombraste director del corporativo, ¿no? Yo soy el que da la cara El que da las firmas Estoy de acuerdo con mi tío Tú no debiste de haberte acercado a ese cliente Demasiado tarde, tío Filmé un contrato por cinco años Lo vas a cancelar Y todas las utilidades de ese negocio Se las vas a dar a la viuda de Trejo Estás idiota No me llames idiota Idiota sería si te apoyara Con ese dinero no se compra la vida de Trejo Pero sí va a ayudar a que esa mujer viva mejor Primo Solamente me doy cuenta de que Aún estás en pañales para este negocio ¿Te parece? Sí, me parece Pero no te pongas nervioso No me toques Todo va a salir bien Sí En seis meses ni quien se acuerde de Artemio Esta vez no te voy a apoyar No te olvides De que solamente eres el director interino de la empresa El dueño soy yo Está bien Mañana mismo tienes mi renuncia ¿Cómo la ves? No, no estás hablando serio Estoy hablando muy en serio Pero qué manera más estúpida De estar mermando las ganancias de la empresa ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí Mi abuelo formó esta compañía A base de trabajo A base de honor Nuestra obligación Es continuar esa tradición Y honrarla Y honrar su memoria Está bien, ¿sí? Lo que menos quiero es No tener diferencias contigo ¿Sabes por qué? Porque tú eres como un hermano para mí Tú también Eres un hermano para mí Siempre lo has sido Pero últimamente Te desconozco Rodrigo Lo que me estás diciendo me duele Dame un abrazo Muchas gracias Claro Gracias Vamos Vamos Despertaste, Acacia Es de madrugada Duerme otro poquito Yo me alaré de tu sueño ¿Qué haces aquí? Cuidarte ¿Quién es usted? Soy James El hombre que te ama Miente, yo a usted no lo conozco Yo tenía la corazonada de que Mariana y Rodrigo se entendían Nadie puede asegurar que ese no fue un abrazo inocente A mí me consta que Mariana siempre abogó por Trejo Y la noticia de su muerte debió conmoverla Sea como sea, tenemos que manejar este asunto con mucho cuidado Isadora está muy alterada Al punto que quiere regresar a vivir a la hacienda ¿Te imaginas si convence a tu primo? Eso daría el traste con todos tus planes Estoy de acuerdo Además hay algo que me preocupa Si Rodrigo se separa de Isadora, él va a perder la mitad de sus bienes Claro, como ella no firmó un contrato prematrimonial renunciando a la fortuna En cambio si tú y yo nos divorciáramos yo quedaría a la deriva No digas tonterías amorcito Mejor ocúpate de tranquilizar a Isadora porque eso es ahora lo que nos conviene Ella puede hartar a Rodrigo Él le pediría el divorcio y entonces sí Podría caer en los brazos de Mariana No, no, eso nunca Esa mujer es tan peligrosa para Rodrigo como la gaviota O quizá mucho más Porque es más astuta que una zorra Tú y yo tenemos que hablar Sí, abuela Bueno Me voy con tu abuela No te voy a pedir que me lleves Ni tampoco te voy a preguntar a qué hora piensas llegar Entiéndela Está muy descontrolada Bueno, y lo peor es que ya le contó el incidente a toda la familia Ya Sí, ahora tú y Mariana están en boca de la abuela, de Fedra y muy pronto de Minerva Entonces de eso es lo que quiere hablar la abuela conmigo Sí, supongo que sí Y sospecho que te va a echar un discurso sobre las bondades del matrimonio, ¿eh? No, pero lo peor es que Isadora quiere ver rodar la cabeza de Mariana Franco Luego nos vemos hermanito Señora, voy a aprovechar para irme a cambiar No me tardo nada Mariana, no es necesario Ya hiciste suficiente por nosotros Es que quiero estar con usted hasta el último momento Yo sé cuánto quisiste a Artemio Y él te tenía gran aprecio Tú lo sabes Es que yo me siento muy mal Por no haberlo podido ver en la tarde como él quería No te culpes, Mariana Así es lo que hizo Dios Si quieres escuchar el consejo de alguien que te quiere Cuídate de los Montalvo Ten mucho cuidado de ellos No son gente de fiar Ninguno heredó la bondad de Don Amador Por favor ¿Ya te vas? Sí, ingeniero Ahora regreso Es que quiero ir al sepelio de Don Artemio ¿Le importa si falta el trabajo? No, no, no Por supuesto que no Te puedes tomar el día ¿Sabe qué? Nunca, nunca Debí aceptar esa reunión con usted en el corporativo Es que, es que me arde la cara de vergüenza Yo no sé cómo voy a mirar a su esposa y a su familia a los ojos A ti lo que te debe de importar es lo que opine yo ¿Se imaginan lo que están pensando de mí? ¿Y qué importa? Yo pienso que Fue maravilloso que pudiéramos pasar un momento juntos Solos Aislados del mundo entero Pues eso no va a volver a repetirse Jamás Gracias Gracias ¿Cómo está Acacia, doctor? En términos generales, bien Aunque debido al golpe que recibió en la cabeza Tiene amnesia ¿Eso quiere decir que no recuerda nada? Su pasado inmediato se ha borrado Pero recuerda cuando llegó al rancho a vivir con sus tíos En fin, todas son niñez ¿Y en qué tiempo considera usted que ella recupere la memoria totalmente? Es difícil precisarlo El cerebro reacciona de forma impredecible Voy a hablar con su tío para que venga por ella ¿Usted no puede hacer eso? ¡Ese hombre es un ser depravado! No lo creo Acacia me lo hubiera dicho ¿Pero cómo puede decir eso? ¡Si usted mismo dice que ella no recuerda! Mr. James El único pariente de esa muchacha es Melitón ¡Eso va a hacerlo! Por lo tanto es la persona responsable de ella Desde que fue internada en el hospital Yo le dije que yo me haría cargo de todo Desafortunadamente para usted La joven lo ve como un extraño Si quiere continuar procurándola Tendrá que pedir autorización a Melitón Ay, licenciado Soto Quiero que comience a gestionar mi separación ilegal El minero es una mujer de armas tomar Y por ningún motivo me conviene un escándalo Entiendo, señor Montalvo Para que usted quede libre de una manera rápida Tendré que aplicar fórmulas, digamos, un poco ortodoxas No soy hombre de remordimientos Haga lo necesario Que yo sabré ser generoso con usted Ahora, si me disculpa, tengo que resolver otros asuntos Estaremos en contacto, señor Buenos días ¿Convocaste a los periodistas para la rueda de prensa? Sí, señor Estarán en el hangar a la hora convenida Son gente amiga Tengo que limpiar mi imagen ante la opinión pública Cuando la vía de Trejo quiere echarme tierra Nadie le va a hacer caso Va a quedar como una loca resentida Pero, ¿entonces vamos a cancelar el contrato por el link de Hawái? Sí, así es, Ñate Y también tendremos que entregar las ganancias de la venta a Altagracia Perdón, pero eso es mucho dinero Lo sé Pero es el precio para que Rodrigo siga al frente del corporativo Y para no echarme de enemigos a mi padre y a mi abuela Cuando las aguas vuelvan a su nivel Continuaremos con nuestros negocios Hijo Yo no pude dormir anoche Pensando en todo lo que dijo Altagracia Acusó a Aarón de la muerte de Artemio Sí, ya lo sé, abuela Pero mira, ya hablé con Aarón Quedamos en que iba a cancelar ese contrato Y todas las utilidades de venta se le iban a dar a Altagracia Es que no es posible que nuestro apellido esté en boca de todos Pensando que somos unos oportunistas No digas eso, abuela Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible Por limpiar el nombre del corporativo y de la familia Ahora más que nunca debemos estar unidos, hijo Claro Quiero que hagas las paces con tu esposa Ay, abuela Mira, yo sé que tu relación con Mariana Franco es limpia Y que ella es una muchacha de principios morales sólidos Ha mostrado su lealtad a nuestra familia Tienes toda la razón Mariana es una mujer excepcional No hay derecho de que una mujer comisadora Trate de ensuciar su reputación Compréndela, hijo Ella te quiere Está celosa Pero créeme que con la llegada de un bebé Tu matrimonio se fortalecerá Y se disipará en sus dudas Me hace tan feliz la llegada de mi primer bisnieto Permítame Bueno Hola, James Estaba por llamarte Eso no es posible No, 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 espérame ahí Voy para allá ¿Qué pasa? Abuela, me tengo que ir a la hacienda Nada más me voy a cambiar Y tengo que ir a arreglar unos imprevistos con James ¿Pero es algo grave? No, 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 no te preocupes Regreso hoy mismo en la noche Que Dios te acompañe, hijo Mi bendición Tranquila, no te preocupes, abuela Aunque usted no tenga sueños Se va a meter a la cama Es que un impierro lo deja a uno todo desmoronado Ay, Gaviotita Hágame caso Hija, a ver Voy a llevar las gelatinas al hospitalito Y me regreso para acá Don Artemio Descansa en paz Yo le prometo que voy a estar al lado de su esposa cuando me necesite Le voy a pedir a la virgencita por el descanso de su alma Y que le dé consuelo y resignación Es que no lo creo de Aarón No me hables de ese traidor No puedes llamarle así a tu propio hijo Ese es el calificativo que merece La ambición lo ha envilecido y nos está arrastrando con él Eres muy injusto con Aarón Para que te enteres Va a cancelar el dichoso contrato Y no solo eso Le va a depositar a Altagracia una fuerte suma Eso no te demuestra que tenemos un hijo con un corazón de oro No te creo, Fedra Eres capaz de inventar ese cuento con tal de limpiar su imagen conmigo Por supuesto que no Él mismo le dio instrucciones a Rodrigo para que se ocupe de hacerlo Menos mal que recapacitó De cualquier manera, Aarón ya dejó en entredicho la reputación de la familia Eres muy duro al juzgarlo No Nuestro hijo siempre actuó de buena fe Muy pronto lo vas a comprobar Y no solo eso El apellido Montalvo tendrá más brillo que nunca Señor Montalvo, ¿qué puede decir sobre la muerte de Aarón y Atletracia? Una lamentable pérdida para el gremio tequilero Se dice que entre ustedes hubo una fractura en su relación Nada más lejano a la verdad Mi familia y yo mantuvimos una estrecha amistad con él hasta el día de ayer Guardo los mejores momentos y consejos de ese Ese gran hombre La familia Montalvo Promoverá ante la Academia Mexicana del Tequila Que uno de sus salones de eventos lleve su nombre Y a que Artémio Trejo Es un ejemplo de tesón Amistad y interés para todos nosotros Todo lo que puedo decir, gracias ¡Gracias!